Nuestra ruta continúa y aunque aún no lo sabíamos, estábamos a punto de conocer uno de esos pueblos que cuando llegas ya no te quieres volver a ir. En el episodio anterior dejamos Circasia, un pueblo paisa muy agradable y donde su comida y su arquitectura colonial te dejan sin aliento y con ganas de más. Y es que sí compañeros, esta zona del país, el eje cafetero, siempre te va a dejar con ganas de más. Para llegar a Finlandia, el pueblo al que nos dirigimos, desde Bogotá o Cali lo primero que debes hacer es ir a la ciudad de Armenia y para llegar desde Medellín tendrás que ir hasta Pereira. Cabe resaltar que desde Salento podrás conseguir jeeps a Finlandia desde 6 mil pesos o 1.35 dólares. Nosotros empezamos esta nueva ruta desde Circasia y nos tomará tan solo 30 minutos llegar a este paraíso escondido en el Quindío. El destino favorito de viajeros de todo el mundo, Finlandia, un pequeño y maravilloso pueblo del eje cafetero que se encuentra muy cerca de Salento, el destino favorito de viajeros de todo el mundo, Finlandia, un pequeño y maravilloso pueblo del eje cafetero que se encuentra muy cerca de Salento, este es un lugar con una amplia oferta cultural y natural. Aquí sentiremos la esencia de un verdadero pueblito paisa, además de apreciar uno de los miradores más icónicos del país. Bienvenidos a Finlandia. Este que tenemos por acá compañeros de viaje es otro de los pueblos predilectos para todos los visitantes que vengan al eje cafetero. Nos encontramos en Finlandia, un hermoso municipio que tiene una tranquilidad y una arquitectura que no se ve en ningún otro lugar de Colombia. Acá también podremos avistar, valga la redundancia, miradores naturales y bosques nativos donde podremos ver monos aulladores. Exactamente compañeros, qué curioso y la verdad estamos impresionados con este pueblo tan lindo. Muy hermoso. Ahora que ya estamos aquí en Finlandia vamos a mostrarles a ustedes los planes imperdibles que tienen que hacer cuando vengan a este lindo municipio, así que acompáñennos. Aunque suene redundante en nuestros videos, pero es que es una realidad de esta zona de Colombia, el plan más especial para hacer es recorrer las calles del pueblo y especialmente la calle del tiempo detenido. Esto se encuentra a una cuadra del parque principal y aquí se reúnen las principales casas coloniales, cafés y algunos restaurantes, donde los colores se roban las miradas y te maravillarán por completo. Por esta calle podremos apreciar meticulosamente la arquitectura colonial antioqueña e impresionarse con sus miradores, artesanías y sus llamativos balcones llenos de color e historia. Nos habían recomendado visitar este lugar, la Casa del Pan de Bono. Y créanos cuando les decimos que estos amasivos han sido uno de los mejores que hemos probado. Lastimosamente perdimos el video probándolos, pero de verdad que cuando estén por Finlandia no se pierdan este sitio, no tiene pierde, estaban tan ricos que tuvimos que devolvernos a comprar más. ¿Qué costos tienen los pandemonos? Mil y dos mil. Mil y dos mil. Dos de dos mil, digamos. Dos de dos mil, sí. ¿Me regalas dos de dos mil por favor? Imagínense que estaban tan ricos los pandemonos. Que nos tocó comprar más. Que tocó venir por más. Es imposible no antojarse de unas alpargatas, de una bolsa de café, de un sombrero que vienen pintados. La verdad, son hermosos. Porque lo mejor de Finlandia se encuentra aquí en su centro, donde se reúnen las calles llenas de comercio, de nativos, de viajeros como nosotros. Y hasta de los famosos jipavos, que son los carros wheelies. Y de colores. Exacto. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, compañeros de viaje, es que nos vamos a trasladar 20 minutos desde acá, desde el núcleo de la ciudad, a un mirador hermoso que tienen que ustedes conocer en su visita a Finlandia, llamado El Mirador de la Colina. Vamos para allá. De Manglar del Caribe, Zapán y Macana, fue construido el más lindo mirador del eje, el Mirador Colina Ilumina. Con una altura de 27 metros y una estructura demasiado curiosa y llamativa. Es un sitio ideal para ver 360 grados los paisajes de Pereira, algunos pueblos del Valle del Cauca y hasta el increíble Nevado del Tolima. Y bueno, compañeros de viaje, nos encontramos ya por acá en la Colina Iluminada, uno de los mejores miradores de todo el eje cafetero. Y es que compañeros de viaje, cuando vengan por acá, van a tener unas vistas increíbles de toda la región. Van a ver verdes montañas, muchos colores, formas de las montañas maravillosas y además de esto, desde acá se pueden observar muchos, muchos pueblitos de toda la zona. Así es compañeros, les recordamos que el horario de atención es de 9 de la mañana a 9 de la noche, los fines de semana y hasta las 7 pm entre semana. Y la entrada vale 8 mil pesos. Aquí abajo en el primer piso pueden encontrar un cafecito, hay dos cafecitos donde se pueden ir a tomar algún tintico con amigos, con su pareja, con quien quieran venir. Algo típico de acá de la región. Exactamente, a compartir en un lugar tan lindo como este. Desde este lugar podremos avistar la inmensidad de montañas verdes y la naturaleza que destaca Colombia, como uno de los países más biodiversos del mundo. Además que cuando el tiempo lo permite, se dice que podemos avistar más de 10 municipios de todo el eje cafetero. Acá también encontrarás zonas donde puedes degustar dulces, bebidas, comidas típicas de la región y una zona donde podrás tomarte varias fotos con el famoso carro Willis. Estamos maravillados compañeros con la idea de que aquí en la zona, en el eje cafetero, podemos encontrarnos monos aulladores y otras especies endémicas. La verdad es que es increíble. Estos se encuentran en el cañón del río Barbas y las corporaciones son las encargadas de proteger estas especies y aparte de eso dar los tours aquí en la región. Entonces para que no se pierdan ese plan tan increíble cuando vengan aquí al eje cafetero. Nosotros lamentablemente no podemos hacerlo, pero en una próxima oportunidad vamos a hacerlo. En Finlandia también es conocido el arte y el trabajo de la cestería de sus artesanos. También hay un barrio dedicado exclusivamente a este trabajo. Este es llamado San José, donde podemos encontrar artesanos tejiendo canastas, baúles, bolsos, lámparas y todo aquello que te puedas imaginar. Queremos contarles que hemos encontrado muchas personas muy amables. O sea, las personas se preocupan por uno, le ayudan. Si uno está perdido de uno, se le acercan y vengan. ¿Qué necesitan? ¿Están perdidos? ¿Qué están buscando? ¿A dónde van? Y no ha sido solo acá. O sea, ha sido de muchos lugares de Quindío. Nos han tratado súper bien. Sí, todas buenas gentes. Entonces, chévere. Nos gustó esa parte porque se siente una calidad humana bonita, una cortesía por los que llegan. Si usted está perdido y se le acercan o le ayudan sin usted pedir. Nada, nada. Nada, nada. O sea, muy chévere. Muy chévere, la verdad. Muy chévere experiencia. Pueblitos como estos, con olor a café, con vida en cada rinconcito, colores llamativos, amigos, gente cálida y actividades con historias que te recargan el alma son aquellos sitios de donde no quieres irte y cuando se acerca el momento de la despedida sabes que un pedazo de ti se queda en estos lugares. Nuestra aventura continuará y en los próximos días las ganas de andar en moto y conocer sitios bonitos nos llevará a un lugar único y espectacular de Colombia. Nos vemos pronto, compañeros. hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Y item 7